El transporte público de Punta Arenas va a sufrir una alteración este martes y miércoles de octubre. El administrador del sistema va a cambiar pasando de Hacendal a Vía Alerce, empresa que obtuvo la licitación vía trato directo. Estos días han sido de revisión de máquinas y de traspaso de una empresa a otra. Según el Ceremi de Transporte, Rodrigo Hernández, hay 70 buses a disposición de Vía Alerce que podrán ser utilizados, pero no todos están en las mejores condiciones. Es una logística compleja con varios factores y, por supuesto, el estado técnico de las máquinas es gravitante en todo esto. Lo importante es que son máquinas y que se pueden reparar. Entonces, para ello requiere de un conocimiento específico y también de un interés específico por dar un buen servicio y por reparar las máquinas. Como Ministerio estamos trabajando para que eso sea patente en Punta Arenas y que no sigamos viendo este proceso de decaimiento de nuestra flota prematuro, que es lo que estimamos ha estado ocurriendo. Tienen solamente casi cuatro años estas máquinas o cuatro años funcionando y están en un estado de decrepitud bastante mayor. Perfecto. Respecto a eso mismo, ¿es posible que puedan ingresar mayor una flota nueva de buses para robustecer el sistema? Mira, no en el horizonte cercano. Es parte de lo que nosotros estudiamos dentro de las variables. Lo principal es que los buses que hoy día están con fallas técnicas sean reparados de la manera que tienen que ser reparados y que cumplan su función. Fuentes cercanas al traspaso proyectaron de 20 a 25 máquinas que estarán circulando en la capital regional desde el miércoles en adelante, mucho menos que las de gobierno. Con todo, este mismo martes se hará el cambio oficial del que informaremos oportunamente.